¡Uníos a Kirby en una nueva aventura en 3D! Absorbeu, escupid, flotad, copiad y transformaos. Vivid una gran aventura que transporta a Kirby a un mundo en 3D. Kirby y la Tierra Olvidada Un buen día, un extraño vórtice en el cielo se traga a Kirby. Y lo lleva a un nuevo mundo misterioso. Su misión es luchar contra la jauría y rescatar a los Waddlebees. Viajad por un nuevo mundo donde la naturaleza se ha adueñado de la civilización. Descubrid las ruinas de un centro comercial. Una playa donde el verano es eterno. Un parque de atracciones abandonado. Una ciudad cubierta de nieve. Y mucho más. Explorad cada nivel en 3D y rescatad a los Waddlebees. Pero cuidado, hay temibles enemigos al acecho. Absorbed a ciertos enemigos para obtener habilidades de copia. Espada. Bomba. Tornado. Fuego. Martillo. Y más. Usadlas para atacar y explorar. También hay nuevas habilidades disponibles. Meteos bajo tierra con el taladro. O disparad a los enemigos con el explorador. Buscad planos ocultos para hacer evolucionar las habilidades de copia. Así mejoraré su alcance, potencia y número de ataques. Y cambiaré el aspecto de Kirby cuando las use. Explorad por doquier en busca de planos para hacer evolucionar todas las habilidades de copia. La transmorfosis le permite a Kirby usar una nueva variedad de habilidades. Absorbed un coche para correr a toda velocidad hasta la meta. Un cono para romper superficies agrietadas. O un anillo para crear ráfagas de viento. Descubrid todo tipo de acciones según lo que absorbáis. Y disfrutad con todas las habilidades que ofrece la transmorfosis. Hasta quizá os sirvan para desentrañar secretos allá por donde vayáis. Rescadad a los Waddle Dees para que prospere su ciudad. Id de compras. Pescar. Coleccionad figuras. Trabajad a tiempo parcial y más. Podéis disfrutar de subjuegos. O consultad información sobre jugadores de todo el mundo. Enfrentaos a enemigos imponentes en el Coliseo. Quizá hasta luchéis contra alguien muy conocido. Explorad a dúo en una misma consola. Explorad a dúo en una misma consola. ¿Logrará Kirby devolver la paz a este nuevo mundo? Kirby y la Tierra Olvidada. Kirby y la Tierra Olvidada. Disponible para Nintendo Switch el 25 de marzo. Kirby y la Tierra Olvidada es compatible con Amiibo. Conseguid objetos al escanear Amiibo. Si escaneáis Amiibo de personajes de la serie Kirby, obtendréis mejores objetos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!